Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Mi alma se ha encendido de amor al recibirte Oh Jesús, Eucaristía Y mi corazón es tuyo ante el amor de tu pasión Pues nadie tiene mayor amor que aquel que entrega Por sus amigos la vida Tú te diste en cuerpo y sangre En tu cena y tu pasión Oh sublime Eucaristía Memorial de la pasión A tus pies enamorado Adorando estoy, Señor Con tu sangre me has comprado Con tu muerte me has salvado Yo te doy mi vida entera Porque tuyo soy, Señor Me enamoraste, Señor Con el amor de tu pan divino Me conquistaste, Señor Con la pasión en la cruz Mi alma se ha encendido de amor al recibirte Oh Jesús, Eucaristía Y mi corazón es tuyo ante el amor de tu pasión Oh Jesús, Eucaristía Y mi corazón es tuyo ante el amor de tu pasión Oh Jesús, Eucaristía Y mi corazón es tuyo ante el amor de tu pasión En este jueves de Corpus Christi Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado Que eres el Padre, Papá del Cielo Que es la comida de viajeros Y de los peregrinos Como somos nosotros Vamos a pedirle a nuestro Santo Padre Conmuyendo nuestro barco Vamos a pedirle a nuestro Santo Padre Conmuyendo el que ruega con nosotros Hoy estamos en el momento de su fiesta Hoy estamos en el momento de su fiesta Para que siempre seamos Mujeres y hombres Necesitados de la Santísima Cristina Que siempre nos sirve esa necesidad De alimentarnos el guapo a todo el cielo Y vamos a recibir ahora Mucha fe en la edición de nuestro Señor Nos has dado al Papa a todo el cielo Que es cuando tienes que volver Oémonos Señor nuestro Jesucristo Que eres exactamente Amor a la mano de casa Memorial de tu pasión Concedernos de verdad Tantando los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente Nosotros el fruto de tu redención Tú que eres reina Son tu padre En la mano de este En el santo que eres Dios Por los siglos, por los siglos Amén Amén De ordenado El sacerdote El ministro que preside la Santa Anaísa Al final En nombre de Dios La bendición Hoy En esta celebración Que hemos participado En el mismo Cristo Es el que nos va a beneficiar a todos Y con esta bendición Que ocurriremos En esta celebración Es la Santa Misa Por eso vamos A recibir con mucha fe La bendición De nuestro Señor Jesucristo Y le pedimos Que le solicitamos Que esta bendición Sea para toda nuestra comunidad Para todas nuestras familias Para todas las razones Que en el año Están aquí con nosotros Bien y se le va a beneficiar Recibamos Con mucha fe La bendición La bendición Con mucha fe La bendición Ay La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo